Hola, soy Sofía Gómez, apneísta colombiana y quiero invitar a todas las mujeres de Uniminuto para que se unan este próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a la conferencia Un Recorrido en la Profundidad, donde hablaremos de cómo enfrentar nuestros miedos y cómo volvernos más fuertes de lo que somos. Allá nos vemos.